Lionel Richie vuelve a la escena musical más nostálgico que nunca. Una vuelta a sus raíces sureñas. Tasky G es el nombre de su nuevo disco y también del pueblo donde nació, en Anabama, porque el cantante soul y pop ha decidido cantar algunos de sus muchos éxitos al estilo country y rodeado de los grandes de este género. Toda mi vida me había estado rondando la cabeza hacer algún día música country. Cuando escuchaba mis primeros temas, como Sail On o Easy, un poco también de Deep River Woman, siempre pensaba, lo debería hacer. Pero nunca pensé que lo iba a hacer a tan gran escala como lo he hecho ahora. Éxitos reinterpretados como Endless Love, la canción que cantó junto a Diana Ross en los 80 y que fue premiada con un Grammy y un Oscar, y que ahora canta con Sonia Twain. Cuatro décadas de carrera y millones de discos vendidos tan para mucho. Sail On suena así con Tick McGraw. Me dijeron, ven a Nashville, siempre grabamos aquí. Puedes hacer un álbum entero en tres semanas. Y nueve meses después, déjame explicarte la diferencia entre hacer nuevo material y hacer un álbum de duetos, porque cuando grabas con alguien tienes que esperar a que cada artista esté disponible, y en esta ciudad eso puede llevar años. Lo bueno es que estas canciones tienen historias y los temas han estado presentes en las vidas de los artistas con los que he cantado, y ahora lo han compartido conmigo, y me he querido asegurar de poderlo compartir con el mundo entero. Catorce canciones, catorce recuerdos, que renacen ahora con Alma Country en Tasky. Catorce